Y en el día de hoy nos encontramos nuevamente en un video de Forza Horizon 5 Lucho, ¿qué haces corriendo ya? Estoy probando esta camioneta y una configuración que me recomendó un suscriptor que me dijo, Lucho, vi que tenés la Mercedes Clase X, ¿es? Creo que sí Probate con este tuneo y probate campo atraviesado En realidad, no sé si era este tipo de carrera Me parece que sí, porque me dijo que va bien, más bien el rally y estas carreras que son tipo asfalto y de repente te metes en el campo y está, chau, está mañana Me dice, es impresionante, ya me hice mierda, genial, buenísimo La estoy probando contra la máquina, así que tranquilos, igual está muy hábil O sea, es un intermedio de jugadores Obviamente que esto, como ven, es la máquina, no son jugadores Por más que tengan un nombre de jugadores, estoy jugando contra la máquina Contra un nivel más o menos, porque a ver, no sé jugar, no me voy a poner a probar No sé jugar y todavía ponerme a probar autos en una carrera como que no da, ¿no? Entonces, es increíble, es increíble Tiene una polenta, yo porque no sé jugar, a ver No sé jugar ni en pedo Pero para el que, ustedes que yo sé que son hábiles Prueben la configuración, se las voy a dejar abajo en la descripción el código de configuración Obviamente que no es mío, me lo pasó este chico, que no me acuerdo cómo te llamás Si lo encuentro, te voy a dejar las gracias en la descripción Y este sorete no me dejó pasar Otra cosa, me compré las ruletas ¿Se acuerdan que les dije en un video? En el último video, ¿qué hice? Ah, estuve tuneando la camioneta de la van cuadrada Ah, me compré el auto de Hot Wheels No sé ni para qué carajo lo compré Pero, por lo menos sirvió para que ustedes no cometan el mismo error que hice yo No, no, soy una chota Bueno, yo en ningún momento dije que supiese jugar Así que, manejense Va muy bien esta camioneta Prueben la configuración, si la tienen La Raptor, también se las voy a dejar Que es otra alternativa para esta camioneta Si no la tenés Va muy, muy bien La Raptor ya la probé Y dije, what the fuck Pero, obviamente que me gustó más esta Ojo, y eso que me gusta Me encanta la Raptor Es una camioneta que me fascina Y ahora yo le digo Lucho, vos estás hablando mucho ¿Estarás grabando? Bueno, si no estoy grabando no pasa nada Porque me voy a fijar antes de tirar la ruleta Me compré 8 ruletas super Y 3 o 4 ruletas de las comunes Y me gasté los puntos, eso que no sé para qué sirven Y alguno va a saltar en los comentarios y me va a decir No, Lucho, ¿cómo te vas a gastar esos puntos? Sos inútil Bueno, es lo que hay valor Me estoy fijando Sí, estamos grabando Se escucha todo perfecto Espero que no haya problemas con el micrófono Que después tengo todos los retarders Se te escucha Ya sé, ya sé que se me escucha más el juego que la voz Bueno, son cosas que pasan ¿Qué? ¿Nunca les pasó? No ¿Nunca les pasó? Porque no hacen nada Manca de vagos Ah, bueno Acá tengo las ruletas Miren Ah, no, tengo 5 Ah, me fui a la mierda Bueno, 5 ruletas super Ojo que podemos recuperar platita Bueno ¿A qué carajo hablé? Me cago en su puta madre Vamos a sacar una miniatura De esta Pum A ver Me podría haber tocado el de 250.000 Y otra cosa que me tocó Otra cosa que noté Que no sé si estaba Que me tocó un auto Duplicado y me dejó venderlo Estaría buenísimo que lo implementaran Que pudieras vender los autos Lo que pasa es que, claro Al vender Me tocó unos zapatos de mujer Buenísimo Lo que pasa es que Al hacer eso Capaz que la gente empieza a hacer glitch Y todo eso Y está 200, vamos El Ferrari Ferrari 250 TR Creo que lo tengo ese Y ahora tenemos Estas Las comunes Ahí estaba la Mercedes Clase X Creo que es la clase X Opa Este creo que no lo tengo Otro más Me gasté todos los puntos ¿Qué carajo? Ahora Es que estoy seguro Que esos puntos Van a servir Este no lo tengo Lo probé en una carrera A ver Dame el de 100 Me servía muy Bueno Recuperé algo de plata Estaba arruinado Porque estuve tuñando autos Y Estoy haciendo unas cuantas cositas Aunque no parezca Lucho, que nos vas a traer ahora Ahora les voy a traer No, para Vamos a probarlo, quiero que lo vean Favoritos Quiero que vean No lo probé yo todavía Otra configuración que me pasó El mismo suscriptor Que me voy a fijar tu nombre Me prometo Lo prometo ¿Qué le pasa al mando? Me cago en tu madre No le pasa nada Otro para la colección Vamos a probar Este auto me dijo que es No sé si esto No, esto no Vamos a probar A ver Vamos a desmarcar Elberto Road Racing Road Racing es Ah no, son circuitos No, no son circuitos Son Ahí va Vamos a probar esto Creo que eran estos circuitos Y miren lo que voy a hacer Como tengo puntitos Págate 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 Estos son siempre los que les digo lo mismo Si tienen punto y van a usar un auto Pum Esta no la tengo Me serve Así que Vamos a ver como A ver Ah, dobla bastante bien Uh, muy bien Y corre No es una cosa que digas Guau, como corre Este es el Skyland El GTR R-V Space Dead Del 2002 Este es el de Toretto El de Toretto no El de Brian O'Connor Que está Me sorprendió Ahí como pegué Porque ¿Qué pasa? Yo ahí a veces Primero estudio el auto Yo no sé nada del juego Siempre digo lo mismo Pero Yo a veces hago Esto Freno nomás Eso sí Frena Ah no Frena bastante bien O Freno Y freno de mano En alguna curva Entonces más o menos La engancha bien Entonces Mientras que yo pruebo Todo eso Yo siempre digo Yo no sé jugar a esto Soy malísimo Es la primera vez Que juego a un Forza Horizon Eh Y nada más O sea Yo enseño O muestro Les enseño De que vean No de De aprender de mí Cosas Que voy aprendiendo A lo largo De mi Emotiva Eh Estadía En el juego Me sirve grabar de noche Messi Me sirve grabar de noche Porque estoy como inspirado Irán Lucho ¿Es de noche Estás tomando mate? Yo tomo mate Las 74 horas del día No tengo ningún problema No me ataca ni al estómago Ni me pone nervioso Ni me da calor Y eso que tengo el ventilador Yeah Eh Y nada Eso Porque hay gente que dice Que el mate le da calor A mí el mate no me da calor Tengo calor Ya de por sí Vamos a probarlo A ver cómo va A ver Me están llegando Comentarios del video A ver Saludos a Nahuel Nahuel No sé qué No vi qué era Me está llegando Ah no No era para esta Me parece Me parece que no era Para esta carrera El auto este Ah sí Mirá cómo se pega el piso Boludo Boludo Doblé mal Estoy doblando mal Tengo que Trazar la línea Que para eso Que para eso el juego Te pone la línea Me lo dijo el otro día Un suscriptor Muy enojado Me dice Me dice Sos malísimo Sí A ver Decime algo que no sepas No descubriste la pólvora Inútil Nah mira Ya me estoy yendo Yo no sé en qué momento Dije que yo era bueno O sea No los entiendo No no Me vas a Por mirar para atrás Eso Me pasó por rata Por rata Me acaba de pasar Esos Honda Me quiero Esos son los Honda Pancracio No me acuerdo el nombre Estos Estos blanquitos Estos dos Son iguales Están tuñados distintos Lo que pasa Pero Es que soy muy malo Ay Dios mío Ahora los paso A los últimos Ya tomo carrera Ahora No mentira No los voy a pasar Capaz que no me dijo Para esta carrera Me tendría que ir a fijar En el comentario Pero la verdad No tengo ganas De agarrar el celular Capaz que no me dijo Que eran para esta carrera Mira 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 A lo Dominic Toretto Remondo El señor que vende La sandía Le rompí El puestito Bueno voy cuarto Voy remontando Ojo Yo los tengo Creo que están en Muy hábil No me vas a pasar Inútil No me vas a pasar Pero será de Dios Que por fia Que por fia No me deja pasar El solete Eso no es un Skyline No No me dejaba pasar La rata inmunda Ah si va Si 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 Toma Chau Chau Parguela Ahora cuando me choco Contra un Sabes como rebobino Y a tomar por culo Bueno Bueno Tendría que frenar Para que meta Quinta Pero Si freno Acá Vieron como es Bueno les voy a dejar También el tuneo De este A ver Pruébenlo Capaz que le pueden Toquetear un poquito Más Una cosa Que me avisaron También No se si fue la misma persona Tendría que buscar el nombre Para agradecerle todo En distintos comentarios Me dijeron que No me sirve para nada Tener un auto De serie X Porque en las carreras Ahora les voy a mostrar Las carreras Que tenemos que hacer Yo también Es más Antes de ponerme a grabar Estuve tuneando los autos Y los estuve probando Eh No Miren Tendremos que ir A Horizon abierto Y elegir la primera Porque ahí te puede tocar Serie Road Racing Dirt Racing Cross Country Y escenas callejeras ¿Qué es esto? El Cross Country Vendría a ser El 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 Hay El Rally ¿No? Cross Country El Dirt Racing Y Road Racing El Road Racing Creo que es el que Hice recién Y después Tenemos No El Dirt Racing El que hicimos recién El Road Racing Es tipo Más de tierra ¿No? Y está Y la callejera Es obvio Lo que es Porque acá Podés ganar Bastante plata Y por eso mismo Estoy modificando Los autos Si ven algún autito Que les gusta Por ejemplo Yo acá tengo Este auto El S1 900 Es el que te dan La configuración Es muy buena También la voy a dejar Abajo en la descripción Para que Para que lo vean Porque este auto Aparte No le sale nada Porque es El primer auto Que te dan O sea El que podés elegir Mejor dicho Perdón El Ford GT También Y esta también El Bronco Este es espectacular Acá está La Ranger Raptor Que yo les decía No la tengo Como favorita Porque esta no está Tuneada Esta es la otra Se ve que me marie Y acá está La clase X La clase X El Nissan Skyline Que usamos recién Y este Se los voy a dejar Abajo en la descripción Si ven algún auto Que les llama la atención Y este también Este es el Evolution Este está bueno Si ven algún auto Que les llama la atención Y quieren Lucho Tenés el código Algún código O algo Me escriben un comentario Me escriben en Arroba DJ Depredador Y yo encantado de la vida Se los busco Y se los paso Y listo Nada más que agregar Y ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer más nada Es más Les voy a mostrar El Evo Es más El Evolution Que yo vi Que creo que me pasaron No es este Es el del 2008 Que es mejor que este Horizon Arcade Comenzará pronto Buena suerte Gracias pa Pero miren Pará Lo voy a llevar de pasito Miren como Pica esto Pará Ustedes dirán Ah no Claro Pasá que estamos acostumbrados A los Lamborghini ¿Qué querés? Y se maneja Muy Muy Bien Tipo Yo no sé ¿Qué ruedas tiene esto? No Tiene callejeras ¿No? Tiene callejeras Sí Está para callejeras Para callejeras Está bastante bien En esto Sí 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 También Si quieren Se los dejo En el Final El próximo evento De Horizon Arcade Comenzará En cualquier momento No 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 Disfruta Uh Chau Me voy a pelar de acá ¿Y por qué no me marcan en el mapa? Ah Porque Ah Porque estaba buscando Carreras de los otros Y Listo Así que bueno, les dejo, abajo les voy a dejar el Evolution este, el Skyline, la clase X, la Mercedes, la 2018, la Raptor y este auto, el Corvette Stingray Coupé 2020, que este es importante porque no tienen que gastar plata, porque se los dan en el juego. Y la Bronco, que esto es un autazo, al igual que la clase X, esto cuando saltas y toca el piso, se clava, o sea, no andas rebotando, no hay ningún saltarín, o sea que a veces saltamos alguna montaña o algo y empieza a ser la saltarina y terminamos en cuenca. Así que, esto es todo por acá, muchas gracias por la compañía de siempre, como siempre digo, no te olvides de like, compartir, suscríbete si no lo estás, hasta la próxima, chau. Llegaste a tu destino. 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 Gracias.